buenas amigos hoy les vengo a dar una breve explicación sobre cómo crear un juego en kodugam game lab primero que todo bueno mi juego es sobre competencia y para crear la vista le damos clic en las esferas y en la pantalla le damos clic derecho adicionar campo bueno el segundo paso será crear nuestro personaje le damos en la imagen de kodug clic derecho en la pantalla y escogemos nuestro personaje ahora programaremos nuestro personaje seleccionamos logotipo de kodug clic derecho programar cuando le damos el teclado con las teclas que nosotros queramos en mi caso w s de la opción que queramos que haga en mi caso movimiento bueno continuamos creando el bot de la máquina éste puede ser de otro color verde en mi caso todo en mi caso aquí lo lo programamos igualmente como programamos nuestro pero en este caso no le vamos a dar teclado ni nada de eso solo que haga movimiento seguido siguiendo la esfera que a continuación pondré bueno seleccionamos las esferas que siga seguirá nuestro bot o máquina por así decirlo ahí tenemos el camino que seguirá el bot bueno ahora agregaremos una la meta que será una estrella objetos le damos objetos le damos objetos le damos objetos estrellas si podemos cambiar el tamaño de la estrella con clic derecho cambiar tamaño si ahí les aumentamos el tamaño que queramos que esté disponible y la altura de la estrella y la altura de la estrella ahora para que nuestros bots hagan programamos nuestros bots para que cuando lleguen a la meta tomen puedan el que llegue primero ganar seleccionamos el bot seleccionamos el bot programar cuando cuando el botón un en este caso un 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 y seleccionamos el player programamos el otro bot, en este caso es el de nosotros cuando choque, gain y win player 1, ganara o la maquina bot como lo llamemos y para que el bot siga el camino el camino que le hemos trazado disculpen programaremos también le damos programar ah no ya lo tengo programado disculpenme y ahora para colocar los obstaculos colocamos un bot de estos diferentes que nos ofrecen aquí podemos poner stick y moverlo hacia donde queramos que dispare para programarlo nos vamos a que haga opción disculpenme equivoque shoot misil o blitz como quieran y listo ahora el paisaje podemos añadir diferentes tipos y colores aquí elegiremos el nuestro y pintamos a nuestro gusto ahora se añade también paisajes en el logotipo de color puede ser un árbol una piedra un ashberg hay diferentes y podremos cambiar el color con las flechas de dirección aquí aquí pondremos un iceberg podremos cambiar el tamaño como lo dije anteriormente clic derecho cambiar tamaño a nuestro gusto y el color de si mismo solo lo seleccionamos y cambiamos con la flecha de dirección derecha izquierda ahora ehh para bueno tambien pues pues nuestro juego bueno podemos darle play a ver como queda este es el juego que yo he diseñado este es el juego bueno esto es solo una pequeña muestra del juego que he diseñado porque el otro esta aca pero para que ambos no se los controles no se confundan desactivaremos el bot de aca clic derecho cortamos mosaico para que no no se pueda mover y igual con igual con el otro bot para que no tenga ningún inconveniente a la hora de mover el bot el bot del videojuego principal ahora si probaremos probaremos nuestro videojuego lo siento amigos pero se siguen moviendo los bots de aca ya como dicho camino es corto para que no haya inconveniente verificamos modificamos y listo ahora movemos el juego principal y ahora si probamos nuestro videojuego como como lo pueden ver se trata de un juego de competencia con distintos obstaculos a la medida del usuario bueno amigos eso es todo espero que hayan aprendido un poco sobre este video tutorial muchas gracias gracias